Cuando las enseñanzas tempranas de la Watchtower de que el mundo había entrado en el llamado tiempo del fin en 1799, de que Jesús había regresado invisiblemente en 1874, y de que el mundo terminaría en 1914, resultaron falsas, la doctrina fue ajustada de manera convidente. En la nueva versión, en 1914, se convirtió en la fecha tanto del retorno invisible de Cristo, como del principio del tiempo del fin. Esta fecha se presentó no como teoría o interpretación, sino como un hecho verídico incontrovertible. Eugene Mortensen, funcionario de la sociedad Watchtower. Los testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914, Jesús entró en el poder del reino, y que como él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio el principio de este tiempo, no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas iniquas. La Watchtower está muy preocupada, porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos, y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esa futura situación bochornosa, el Comité del Cuerpo Gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57. Raymond Franz era miembro del Cuerpo Gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento, ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas, no debería contarse a partir de 1914. Se concentraron en la declaración de que Jesús, de Jesús, de que habría señales en el cielo, pasándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957, cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El Cuerpo Gobernante rechazó la idea del Sputnik, pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Watchtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607, antes de la Era Común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olaf Johnson, autor sueco del libro, Reconcideración de los Tiempos de los Gentiles, fue anciano y ministro precursor de los Testigos de Jehová. Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén, no en el 607, sino en el 587 o 586, pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los testigos. De modo que comencé a investigar el asunto y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower, pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los siete años de investigación de Johnson, la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olaf Johnson.